como estamos en esta edición de mani talks estamos estoy súper contento estamos en uno de los lugares más increíbles de santiago pero sobre todo lo voy a decir yo estamos con una de las personas más interesantes que hay en santiago porque los lugares al final lo hacen las personas y entonces voy a saludar a mi amigo no sé si es mi amigo cristian donoso cómo estás cristian muy bien pues encantado de tenerte aquí muchas gracias por recibirnos gracias por la introducción mi justificada introducción este programa es de ocio y negocio pero sobre todo se trata de hacer cosas interesantes y las cosas interesantes son las personas que tienen cuentos estilo de alguna manera un relato interesante voy a partir por una cosa muy muy especial cuando a mí me presentaron nos presentaron me dijeron cristian es evanista con tantas alternativas elegir una inversión que se ajuste a tus objetivos puede parecer un desafío por eso con vtgp actual siempre puedes contar con un equipo especialistas certificados para asesorarte según tu inversión podrás acceder a diversos niveles de asesoría diseñados para maximizar tus beneficios y minimizar tus riesgos no importa si eres un inversionista profesional o un profesional inversionista en vtgp actual te ofrecemos la asesoría que necesitas abre tu cuenta sin costo y 100% online y comienza a invertir hoy con el mayor banco de inversiones de latinoamérica qué es ser evanista mira hay una cierta confusión en el origen del oficio el ser evanista es una persona que simplemente se dedica a hacer muebles nosotros en chile entendemos como la persona que hace muebles es más que nada el oficio de la carpintería con el evanismo debiera entrar una serie de ornamentos que identifican el mueble en cierta época y que lo vuelven más complejo en su ejecución y lo llevan más allá de la parte funcional y ahí es donde hay un tema con los estilos con lo que representan y entra una serie de elementos como la personalidad en una cosa teatral entre medio esto viene de los reyes cuando había una monarquía había un cambio había que hacer un cambio de política exterior había que dar una identidad propia a esta nueva gobernación y en ese círculo tenía su corte y dentro de la corte el mueble el mobiliario al igual que la música era parte de esa identidad y él mandaba hacer algo que tuviera que ver con él y mandar un mensaje distinto por eso existen estas cosas con los muebles luís 15 justo o sea el cambio o la persona es interesante porque la personalidad que él quería darle a su corte incluía el mobiliario hacía incluía incluía la pintura porque la pintura manera de promover promover algo y incluía la música que también tenía que promover algo y el mobiliario en cierta medida secundaria también hacía hacia lo suyo ya despejada la duda y vamos a hablar de tu trayectoria en eso no es cierto quería esto ya suena viejo no ya suena viejo trayectoria pero no son inmaduro por lo menos oye también quería hacer una pequeña referencia al lugar estamos en este lugar se llama la cle y para cualquiera que viene es una suerte de combinación entre un bistro un restaurante tú tienes palabras muy precisas para cada cosa y un gran espacio donde están exhibidos parte de lo que tú has hecho parte de tus propuestas de muebles como este que estamos mirando acá o decoración simplemente lo estoy definiendo bien qué es lo que es la cle sí lo está definiendo más o menos bien la parte de la decoración es una forma distinta porque un lugar un poco más vivido que decorado pero mira al final de cuentas luego de muchos años haciendo muebles en primera línea aprendiendo de del oficio propiamente tal y además atendiendo personas y escuchando necesidades llega un minuto que me di cuenta que la cantidad de información que yo manejo versus el mandante enorme y que me parece que es un buen minuto para empezar a pensar en hacer un cambio y ya no hacer muebles por encargo o hacer mucho menos porcentualmente los muebles por encargo y tratar de plasmar algo y ponerle algo tuyo propio y ponerle algún sello y algún hacer algún aporte más allá de la de la de la función o sea esta es tu propia corte sí me suena 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 un poco pretencioso pero si es una propuesta efectivamente hay una propuesta hay una propuesta que va que tiene un trasfondo y eso es un poco lo que lo que significa la cle entonces dentro de ese entender muchas inquietudes yo me di cuenta por un tema de formación física que la relación que existe entre la postura y la actitud ¿cómo así? donde yo me siente o como me siente me va a generar una postura física que va a interferir un poco en mi actitud por eso el juez siempre está arriba y el acusado está abajo ¿no? es un poco como yo estoy acogido en un lugar y eso es súper bonito porque va más allá de lo funcional y al final de cuentas la decoración muchas veces tiene que ver con un estatus social que yo pretendo darle a mi vida con un cierto posicionamiento en un estilo o en algo y eso es totalmente equivocado si lo que uno hoy día quiere es vivir en un lugar que me acoja a mí más que acoger al resto ¿no cierto? es donde estoy yo interpretado y estoy yo en mis distintas funciones y eso creo que estaba mal conseguido y nuestra propuesta como ese reinado que vendría a ser como el estilo busca una cosa que es muy distendida, muy relajada que invita a hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora que es conocernos, conversar, comunicarnos, escucharnos, compartir ahora en este tránsito, perdón que te interrumpa, tú dices pasé de una suerte de hacer encargo ahora los encargos pueden ser en tu estilo ¿no cierto? hacer una propuesta, esta es una propuesta de vida ¿no? justo los clientes o tus clientes ¿no cierto? para ellos es un cambio significativo o sea en vez de llegar yo acá a decirle oye Cristian me gustaría una mesa roja con patas altas no tengo idea, quiero pensar que yo tengo mucho ahora tienen que absorber esta propuesta ¿cómo te ha ido con eso bien? increíble increíble, así es porque todos los clientes que he tenido o la gran mayoría de los clientes que he tenido en toda esta carrera han participado del proceso, son parte del proceso y se genera una cercanía y una simpatía súper importante y al ver la evolución que he tenido se sienten orgullosos y me lo hacen saber de haber aportado su granito con su mueble que mandaron a hacer y la propuesta hoy día obviamente está pensada en ello entonces de alguna forma también se van a sentir aquejidos y no fueron excluidos de la propuesta es una interpretación que me interpreta a mí un poco como estereotipo pero estamos hablando de que la mayoría de las personas hoy día no somos tan formales en la forma de vivir y hay como conceptos bien básicos que debiéramos compartir seguramente hay un par de ríos en el camino pero su gran mayoría al revés se sienten parte y siguen estando aquí ahora me imagino que, quizás una pregunta compleja pero es una propuesta que evoluciona la tuya es decir, si tú miras lo que hacías no sé si al principio, porque claro, uno siempre va cambiando por ejemplo, yo me he dedicado mucho a escribir a veces leo unas columnas antiguas y digo bueno, las cosas responden a un momento a un momento de la vida, a un momento de la época ¿tu estilo va evolucionando mucho? sí, totalmente ¿en qué sentido? primero, que tú tienes que tener una formación clásica porque tienes que aprender todos los tipos de ornamentos y entender y haberlos usado para valorarlos para poder saber aplicarlos o no aplicarlos y te tienes que formar tienes que tener una formación amplia en lo que me refiero a estilo y técnica y luego eso, uno puede ir tomando decisiones pero no puedo ser veo lamentablemente en algunos casos muchachos jóvenes que se enfocan en hacer algo sin tener una buena base y te encasillas demasiado y la idea, por lo menos mi perspectiva como mueblista piensa que hay mueblistas que lo que más les gusta son las máquinas ¿las máquinas? las máquinas, claro hay gente que entra a hacer muebles porque les gusta la maquinaria son ingenieros forestales entonces están preocupados de una cada uno tiene una visión distinta de lo que es ser mueblista pero para mí ser mueblista es una interpretación de las personas, de las costumbres y eso me invita y me obliga a tener que tener cosas diferentes y la ejecución es un tema diferente pero si tú comparas este estilo que estamos mirando esta forma de vida, esta forma de entendernos con lo que hacía, no sé, 20 años atrás o 10, no tengo idea me imagino que el objetivo sigue siendo el mismo pero la forma distinta ¿o siempre tuviste esta idea de de acoger, de formar? la primera etapa es aprender técnica y aprender técnica en esto toma tiempo porque la única manera de aprender la técnica es haciendo y la primera vez que haga sin lugar a dudas te va a quedar mal además que la segunda tampoco te va a quedar bien o sea, de a poco tú vas dando cuenta que las cosas te salen menos mal y vas aprendiendo de esos procesos y además de aprender la parte técnica hay una parte de las proporciones que también la vas aprendiendo con el tiempo porque no los muebles de que junte la pata con el cajón de buena forma es una cosa y la proporcionalidad de los muebles es otra y eso también se va aprendiendo y se va afinando y también vas teniendo un sello personal respecto a todo ese tipo de proporciones y a esto es muy importante sumarle un factor que en la escuela original no fue tema porque se hacían los muebles de época pero todo lo que nosotros hacemos de época además lo pasamos por el túnel del tiempo y si tú ves un mueble Luis XIV dijiste hecho por nosotros va a tener una ergonometría distinta pero además van a haber pasado todos los años que le pasaron a la pieza original y eso se consigue con una serie de pátinas de gaste frotado y alquimia que no están dentro de la urbanistería tradicional oye voy a hacer un ejemplo que puede ser malo yo una vez hice una casa y Lucho Izquierdo el arquitecto me dijo yo le dije me encanta tu casa quiero una casa así y él me dice está bien ¿cómo quieres vivir? eso me dijo ¿cómo vives? ¿cómo quieres vivir? que invitar gente te gusta estar solo te gusta estar cerca de los niños hablemos de tu vida ¿ya? ¿es eso lo que más o menos pasa acá cuando alguien dice necesito un mueble? ¿qué es lo que estás buscando? tú tratas de averiguar algo de eso un poco un poco la casa tiene infinitos detalles y una personalidad es un proyecto más profundo yo me relaciono con una parte más corta de eso que tiene que ver con tu cuerpo con tus costumbres con tus posturas con las cosas que quieres hacer en cada lugar de la casa pero también con mi estilo inicialmente como mueblista solamente me metí con el tema de los muebles yo no soy interiorista no soy interiorista no soy decorador el el interiorista es una persona un profesional que debiera interpretar a cada cliente sacarle su ADN entender sus aspiraciones entender qué quiere como el proyecto y generarle un ambiente específico para esa mezcla personal entonces un interiorista tiene que leer todo eso y hacerle la casa a él obviamente con una parte tuya pero tiene que adaptarse yo no hago eso porque nosotros lo que hacemos es distinto nosotros tenemos un estilo definido y determinado nuestro de la CLE si tú quieres tener una casa como la CLE hay parte de eso que tú te lo llevas a tu casa y compartes ciertos criterios pero no nos vamos cambiando de concepto simplemente trabajamos un solo concepto y está promovido desde el aspecto vivencial al venir al lugar porque aquí va a venir no va a venir una tienda de muebles sino que va a llegar a una casa va a llegar a una casa como estamos acá donde va a tomarte un té donde va a poder almorzar donde hay un sillón donde vaya a poder leer al lado de la ventana entonces el estilo está aquí totalmente vivible no es un montaje es una forma de vida que está representada acá la CLE significa la llave la CLE significa la llave y la llave es un símbolo y yo le puedo dar el símbolo que yo estime en este caso ese símbolo significa el buen vivir en el sentido de pasar un buen rato no todo el mundo está dispuesto no todo el mundo tiene el tiempo para pasar un buen rato no todo el mundo tiene la conciencia para pasar un buen rato y muchos lo están pasando muy mal y sobre todo hoy día en Chile mucha gente lo está pasando muy mal nosotros lo que tratamos de hacer en este lugar es hacer un oasis donde venga tu mejor lado sea bien acogido sea bien atendido y al final uno se siente como en casa en el sentido más de la protección del gusto del agrado mira interesante voy a encapsular eso ahora y quiero ligarlo a a la comida porque la CLE también es un bistro o sea yo he comido cosas muy ricas aquí pero el punto es que me parece que es difícil separar la experiencia pero son dos negocios o sea finalmente hay un restaurante yo puedo venir a comer y no entrar acá al salón o puedo hacerlo al revés ¿cómo uniste las dos cosas? ¿por dónde viene esa cosa? mira era súper lógico que cuando ya teníamos los muebles existía esta colección de muebles y existía esta especie de ambientación el vivirla en una casa ¿no es cierto? sin el poder compartirla es imposible y si ya lo vamos a compartir tenemos que ponerle algo arriba a la mesa para poder compartir eso es compartir a mí siempre me gustó la cocina el concepto de la CLE tiene que ver con una cierta forma de ser y hacer que se formó con los oficios entonces porque cuando cuando tú te dedicas un oficio lo hablamos hace unos minutos atrás tú vas a tener una una suerte de de repetición de cosas hasta que te salgan bien vas a tener que prestarle una atención súper especial a la materia prima vas a tener que estar consciente y comunicarte con esa materia prima vas a tener que estar atento a esa materia prima vas a tener que repetir cosas que son manuales cognitivamente coordinadas con tu mente y ese estado de vigilia como lo quiera llamar de alguna forma asemeja a una quietud mental esa quietud mental que busca la oración la reflexión la señora tejiendo me obliga a aquetar mi 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 mente inquieta y revoltosa y me llega me lleva a estar en un estado parecido a la meditación pero con observación y eso te forja te enseña y te enseña te forja más que enseñar te hace ser de una cierta forma por eso uno se vuelve un maestro porque pasó mucho tiempo en eso y eso te dio una perspectiva distinta una actitud distinta y eso es lo que queríamos nosotros acoger como principio fundamental de la CLE todos los que estamos en la CLE y somos parte de la CLE tenemos una serie de carencias y problemas personales pero el concepto abarca solamente esa virtud me gusta la palabra maestro pero ese es el concepto también que debieran disfrutar quienes vinimos para acá entonces ahí viene después lo otro que es decir como yo te invito a compartir un piloto inmobiliario es imposible tengo que hacer un cóctel entonces nosotros en la casa decidimos ya que tenía un estilo decidimos invitar a la gente a que venga a comer a que venga a que venga a almorzar hicimos una carta hicimos la versión de la colección de muebles ahora gastronómica ahora déjame aquí tenés que gustar mucho la comida la cocina o sea tiene mucho porque cuando tú hablas de las manos del oficio de los ingredientes de los materiales la cocina es eso también se parecen se parecen en el concepto se parecen mucho pero yo he visto a ti uno viene a comer a almorzar acá a almorzar en realidad y estás tú ahí y recomiendas las cosas a veces te he visto en la cocina o sea este es un oficio que te gusta también no es solo para completar la experiencia sino que es parte de tu experiencia es que eso es la suerte dedicarte a algo que te gusta y más que poner como primer objetivo la rentabilidad yo me propuse hacer lo que más me gusta de la mejor manera que creo que luego pasarán puras cosas buenas es como una filosofía bien especial no es muy matemática pero pero es la forma a eso se refiere el buen vivir si yo no lo entendiera y no lo compartiera difícilmente la clef pudiera representar eso ahora perdón que sea tan profano pero dado que este programa se llama Money Talks yo me imagino que tú dices puse antes este concepto que la rentabilidad pero me imagino que la rentabilidad es un tema o sea al final del día al final del día es un negocio si yo no digo que no haya rentabilidad digo donde pongo la rentabilidad hay negocios es difícil hay negocios que son el único objetivo es generar riqueza su único objetivo porque su proceso no es muy interesante este es un negocio que es menos rentable que eso pero que tiene fines de lucro y que tiene una rentabilidad pero la rentabilidad yo la entiendo que el tamaño de la rentabilidad va a ser mayor mientras mejor haga mi trabajo que no es específicamente ordenar los números sino que el lugar te encante te acoja y más que nada lo hagas tuyo estaba viendo esta serie de Bear el oso no sé si la has visto se han ganado muchos premios pero te voy a preguntar ¿es difícil trabajar con tanta creatividad y mezclar la rentabilidad me refiero a tú dices si yo hago bien las cosas va a venir una rentabilidad ya está bien pero las ganas de invertir en esto deben superar cualquier cosa o sea alguien te tiene que frenar es este cristián cristián basta o no o sea yo puedo hacer todo lo que hago porque tengo la suerte tener un equipo de gente conmigo que son muy distintos algunos son muy distintos a mi y velan por otros factores y tampoco es que esto sea simplemente el vivir de un romanticismo infinito esto está enmarcado obviamente en un plan de negocio hay cosas que están ordenadas de una forma distinta que en un plan de negocios normal pero obviamente que para poder ser exitoso en esto hay proveedores hay materia prima hay un flujo de cajas pero son cosas en las cuales está bien existen pero nuestro enfoque mayor y más que el enfoque mayor es que entendemos que para poder influenciar esos resultados tenemos que hacer lo mejor en ese aspecto yo no dudo que acá hay un flujo de cajas lo que digo es que me parece interesante porque tener un flujo de cajas una empresa un banco por ejemplo es todo es todo debe ser bonito tratar de hacer un flujo de cajas cuando tú quieres crear cuando el flujo no es lo primero entonces es bonita esa combinación porque esto no es un cuartel de hippies esto es una cuestión de verdad o sea tener un espacio así que funcione también es complejo administrativamente entonces bonita esa doble dimensión hay dos cosas pero alguien que te tiene que llevar a la tierra hay dos cosas bueno y te ha gustado la cocina o sea está funcionando como porque es un proceso más nuevo para ti la cocina es bien especial porque si bien es cierto hace poco dijimos que los procesos son parecidos tiene un tema con la curatoría no es cierto qué plato voy a hacer eso es fundamental no sé si las virtudes de un chef tienen que ver con esa elección nosotros hicimos una propuesta gastronómica multicultural tenemos platos de distintos países es algo bien raro es poco usual eso fue bien gracioso porque al final de cuentas fue la interpretación de la colección de muebles la llevamos a la propuesta gastronómica entonces tengo un curry tailandés como puede haber una banqueta ahí media asiática pero también tengo un churrasco palta de tomate mayonesa ají verde representando el chile un risotto con trufa fresca la arderja las habas con huevo pochado de prosciutto o sea nos paseamos por distintos lados este proceso creativo de la curatoría de los platos luego la compra de la materia prima el proceso el proceso del mueble el proceso del plato la presentación al final de cuentas hay varias cosas que son la presentación te iba a decir lo único complejo y distinto es que yo para hacer un mueble tengo una cadencia que me acomoda mucho a mi personalmente porque soy una persona pausada y reflexiva y el mueble te hace eso que te dice ya terminaste de cortar las tablas déjala hasta mañana no vaya a ser que alguna tensión y alguna se te tuerza y en la cocina es una dinámica muy rápida instantánea donde todos los días tú te enfrentas a una situación relativamente estresante entonces en esos dos aspectos eso sí que nadie me avisó ¿pero lo has manejado bien hasta ahora? el psiquiatra dice que sí la gente que te conoce dice está bien lo he manejado bien pero son te tenés que acostumbrar aparte que no es que me estoy deshaciendo de uno para entrar a otro sino que tengo esos dos y yo vuelvo ahí al equipo de trabajo o sea yo puedo hacer eso gracias a que tengo un montón de gente que me apoya sino no podría hacer las dos cosas eso es la maravilla de la vida eso es fundamental lo entienden no, hoy estás incursionando en algo que te saca de tu ritmo que te saca de tu zona de confort de alguna manera en que has estado y estás experimentando algo nuevo y te estás resultando yo te quería decir que cuando yo he venido acá a almorzar yo creo que se respira este ambiente de atelier también desde que la otra vez vine con una persona y que se fijó en el cuchillo tú le dijiste este es un cuchillo francés que no sé dónde viene te fijas o sea está mezclado también un poco el concepto de muebles por decirlo así objetos con la comida funciona bien a mi juicio soy Polo y desde que nací he querido volar soy una golondrina atrapada en un cuerpo de pingüino ¿por qué me hiciste así? maestro maestro Juan Lisson please hasta que un día todo cambió ya no necesitaba alas para volar solo buenos amigos ¿cierto baby? así es Polo usa tu tarjeta Santander la tan paz que acumula y acumula millas para que juntos podamos decir y si nos vamos de viaje Santander tu banco es lo mismo si al final de cuentas es cómo vas a vivir cómo vas a habitar el lugar y yo lo que te propongo aquí es un lugar que fue pensado y no hemos preparado para que tú pases un buen rato todo está pensado para que pases un buen rato y no conozco tantos lugares que estén preparados y se hayan enfocado en eso además es una propuesta interesante ¿sabes por qué? porque uno viene acá sin la presión como entra muchas veces uno a un lugar donde venden cosas que hay un señor al lado parado cualquier cosa que lo ayude no tiene una cuestión uno viene acá se instala nadie te pregunta la rotación de la mesa si tú estás sentado en la mesa y te quedaste nadie te va a empezar a apurar con que te vaya yo no quise partir por los orígenes porque a veces parto por los orígenes y no llego al final entonces se nos va el tiempo en los orígenes pero sí quisiera ahora preguntarte porque me parece que es una historia muy bonita de cómo llegas a esto porque partiendo de un país donde todos quieren ser lo mismo donde hay una presión también para ser ingeniero para ser abogado y cualquier persona que se le ocurra hacer algo distinto es como sancionada un poco entonces ¿cómo nace esta esta inspiración tuya? nace por una incomprensión desde 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 mí y el resto de no entender para qué servían dos habilidades que suenan bastante poco útiles que es la habilidad manual sin tener una inspiración artística simplemente habilidad manual y por otro lado el gusto por lo por lo bello y por lo bueno por la entonces esas dos cosas me imagino que en el colegio al que le tocó la carpeta como que esta cuestión no 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 junta no junta y y tuve una 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 juventud compleja porque cuando yo salí del colegio el año el año 82 hubo muchos problemas económicos y dentro de los una de las víctimas fue mi familia entonces de tener una buena situación económica pasó no no haber ninguna situación económica y eso tampoco ayudó a entrar a la universidad salir del colegio con esta dualidad de habilidades incompatibles pero me encanta que además no flotaban cada una en sí ninguna no no servía para nada ninguna servía para nada y durante mucho tiempo no no hicieron ningún tipo de match los muchachos de compañeros de generación se fueron a la universidad empezaron a tener sus relaciones con sus propios grupos de amistades y yo me quedé un poco en la vereda no en la calle pero en la vereda mirando esta situación y tratando de explicarle al mundo de que yo podía resolverlo todo y que no tenía ningún problema lo que trata de hacer uno cuando se encuentra solo o lo que traté de hacer yo por lo menos cuando me encontré solo en esta situación la cuento corto la última salvación era el señor de túnica de túnica blanca y barba blanca en la india que de alguna manera te fuiste a España y me fui a Asia hace muchos años a encontrarme y sabéis lo más increíble que me encontré porque ni yo tenía esperanza o sea tú partiste la cuestión del señor de la barba blanca lo primero que había era un taxi lleno de hueones vendiéndote el taxi lleno de niños pidiendo de plata el señor de barba blanca no estaba pero luego de algún tiempo largo de estar ahí de irme liberando de todo lo que había tratado de hacer o todo lo que me había pasado en la vida sin querer en el fondo y sin ser yo mismo llegó un tiempo que se limpió y en una cosa un tanto no sé que difícil ponerle una palabra pero fue una situación simplemente en una sortea en Nepal en una sin nada que hacer en una actitud reflexiva sin estar reflexionando de nada especial pabeando se cuadró el tema de manualidad y el tema del gusto por la belleza como eblista y sonó tan estúpido que me hubiera enamorado tantos años en entender que las cuestiones match perfecto y era un oficio y era un oficio que me identificaba y que tenía la naturaleza por medio trabajar con los bosques con la naturaleza con la madera o sea realmente no hubo un instante de duda y si un poco llamado como algo tan fácil tan obvio hubo tanto tiempo y tantos kilómetros tuve que recorrer y tanto tuve que vivir para llegar a algo que hoy día es totalmente es totalmente obvio tengo que hacer muebles no 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 soy movilista no tengo que hacer muebles tengo que hacer muebles una consecuencia yo soy movilista siempre he sido movilista y siempre voy a ser movilista si lo único no me había dado cuenta pero no encuentro encuentro hay que encuentro increíble como relatas el cuento porque tampoco fui a la India sin saber mucho ¿no es cierto? y en un lugar en un momento que no era en el monte bajo la luna no estaba ya ahí padeando y de repente todo cuaja ¿podría haber cuajado en la esquina de Pedro a la India con providencia o necesitaste como un poquito de flujo no es no es necesario irse a la India pero ayuda lo que es necesario es poder limpiar toda sobre toda esa edad toda la carga el estereotipo acuérdate que en el colegio las personas que no eran buenas para la matemática ya eran personas menos inteligentes tenías que empezar a pensar en planes B o C un poco deshacerte de un montón de cosas para poderte encontrar y conocerte y ahí poder decidir esa cuestión si te puede pasar en el metro por supuesto perfecto lo que pasa es que en la India uno ve una realidad muy dura entonces uno empieza a dejar de victimizarse yo creo que esa es la gran ayuda muy buena claro entonces si porque si yo me voy con mis problemas a Luxemburgo van a ser problemas van a ser problemas y que vais a hacer con todos tus problemas te van a preguntar en cambio en la India y tu problema sería entonces está buenísimo para eso para eso para eso sirvió y luego de bueno pero te encontraste en tu esencia esto fue un instante un instante un instante podemos ponerle el nombre cualquier nombre pero fue un instante que se cruzaron que se cruzaron las dos cosas y me dieron la certeza que eso era que hiciste con esa certeza la certeza lo primero que hice fue junto con o sea uno de los instantes más hermosos de mi vida y que hasta el día de hoy me acompañan todos los días y tengo una cierta simbología con el minuto para que no se me olvide porque fue algo tan claro que no requirió una segunda reflexión yo soy de darle vuelta a las cosas y si me voy a cambiar de bicicleta voy a ver veinte y la averigo aquí fue el darte cuenta de algo y ese darte cuenta con una certeza total de que eso es y nunca más se acabó la discusión cuestionarlo y además que una cosa que te valida porque decir no he hecho nada antes de este instante no había hecho nada con mi vida y ahora luego de este instante sigo sin haber hecho nada con mi vida pero ya encontré un propósito y el encontrar un propósito no sé con esa con esa confianza o con esa certeza me va a entender de que ese propósito va a ser mi vida y tú te vas a dedicar a eso y estar contento ya sin preocuparte del resultado y sin preocuparte específicamente de la rentabilidad que te va a dar o sea la conversación que he tenido hace un rato yo en ese minuto si hubiera sido ingeniero seguramente he dicho ya cuál es la inversión y la tasa de retorno estaba en cuánto estaríamos desde cuánto estaríamos hablando eso eso no ocurre en un oficio te lo iba a dar vuelta cuando llegaste a Chile dijiste ya sé lo que quiero soy mueblista probablemente no fue una respuesta satisfactoria para nadie es que yo volví a Chile ya siendo mueblista porque en Chile ser mueblista es muy difícil aprender a ser mueblista es muy difícil entonces ¿dónde fuiste? entonces ahí yo emprendo un viaje Ecuador ¿Ecuador? en Ecuador estuvieron los jesuitas obvio y los jesuitas a modo de difusión de sus creencias enseñaban a los indígenas arte religioso y el indígena ecuatoriano tuvo una gran habilidad de aprendizaje y se genera una escuela se genera una escuela en algún minuto el banco central ecuatoriano se da cuenta de que el patrimonio estaba saliendo del país pone un poder de compra y empieza a acumular ciertas cosas mira que interesante lo que lo lleva a hacer un museo y junto con hacer un museo hay que reparar ciertas piezas y convoca a grandes maestros artesanos del país y le ofrece un lugar donde ellos pueden seguir haciendo su trabajo pero también colaborar un poco con este patrimonio una mezcla y además tienen la obligación de recibir aprendices entonces el banco central llama por medio de una fundación digamos a una beca para integrarse a este taller en este caso con un maestro que se llama Neftalí Martínez que fue mi primer maestro ¿cómo llegas tú a eso? porque me entero un amigo me ayuda a averiguar en distintas partes por medio de ProChile uno como que empieza a llegar la información y llego llego a esa información buscando en varias partes donde se podía estudiar no son tantos los lugares pero hicimos una búsqueda y llegó ahora me presenté como candidato te faltaban como tres o seis meses para que fueran las pruebas de admisión y me puso por primera vez a estudiar nunca había estudiado en el colegio no tenía ni cuaderno en el colegio y me puse a estudiar y me lo tomé súper súper en serio estudié historia de Ecuador historia del mundo estudié dibujo arte estudié todo para poderme ganar la beca la beca me la tenía que ganar sí, sí o sí o sea ese sí era un minuto súper complejo si no me ganaba la beca no sé qué iba a hacer después me enteré me gané la beca después me enteré que fui el único postulante y había tres cubos y ya me van a ir estudiando seis meses a nadie le interesaba la cuestión pero yo no sabía ¿cuánto tiempo estudiaste en Ecuador? estuve 10 años ¿cómo? claro no sé si esto se demora más que un doctorado se demora en aprender se demora en aprender pero viviste en Ecuador 10 años hiciste tu vida viví armé mi primero estudié un par de años son jornadas largas y completas después me llevé un par de compañeros míos que eran más hábiles que yo y partí con un taller y partí con un taller olvídate lo que era el taller o sea éramos tres personas no sabíamos nada el que más sabía era yo y no sabíamos nada llegó un encargo de un amigo chileno que vivía allá en Ecuador y me encargó un velador por un regalo de matrimonio fue mi primer sobrestock hice como 10 la verdad que ninguno de los 10 me quedó bien fue mi primer encargo profesional todavía no acuerdo horrible no sé si quedó más mal hecho o más feo y lo otro que ahí me topé con las terminaciones porque todos te enseñaban carpintería te enseñaban tornos y ese tipo de cosas pero al rato de terminar el mueble no había información absolutamente de nada eso me tocó camino propio ahora ¿por qué volviste a Chile? ¿por qué Chile? ¿por qué cumpliste el ciclo allá? mira volví a Chile porque en algún minuto me contactaron una empresa americana distribuidores americanos y me propusieron que en vez de vender en Ecuador vendieran a Estados Unidos las condiciones para exportar desde Ecuador con el flujo de los barcos la inestabilidad la DEA tiene una presencia importante en el tema de los puertos te huequean los muebles por la droga había una serie había una inestabilidad que volvía difícil comprometerse a lo que me proponían de Estados Unidos que era un crecimiento más o menos sostenido y ahí decidí venirme a vivir a Chile ya había cumplido un ciclo más o menos largo afuera así que ahí vuelvo a Chile recién ahí vuelvo a Chile y ahí era mueblista efectivamente como dices tú me topaba con gente que no tenía idea que yo era mueblista y como que le extrañaba que entre entre medio esto cuando había pasado pero un proceso relativamente corto y ya después me di a conocer por mi trabajo pero fue como una segunda vida ahora vuelve a Chile en esta relación con esta empresa que después me imagino se termina porque tú ahí empiezas una vida independiente en Chile como mueblista hasta la Surprime funcionó súper bien y vendí muchos muebles en Estados Unidos y cuando vino la Surprime todos se bajaron ahí me quedé solito y yo empecé con el mercado local con total humildad nuevamente de lo cual no me arrepiento porque estoy muy contento y me ha permitido hacer lo que yo soy porque en Estados Unidos tenía que hacer lo que me pedían quisiera ahora eso habla de una disciplina también o sea tú te construiste muy ordenadamente te fuiste a Ecuador hiciste la pega después llegaron estos gringos y tú hiciste la pega para ellos y quizás fue una bendición que te no sé si bendición o la palabra una suerte que te abandonara en estos gringos todo al final yo creo que todo hay que verlo de esa forma las cosas pasan por algo y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es darle una buena interpretación a lo que pasa nomás y las cosas que pasan pasan oye Cristian voy a ir cerrando porque no voy a aceptar lo que tú me dices de que este es un lugar que la gente tiene que descubrir no hay que ya sabe ya sabe cómo se llama pero no hemos dado la dirección ni la vamos a dar ni la vamos a dar pero no porque si a usted le gustó lo que está viendo este espíritu lo que transmite este lugar y si quiere conocerlo que averigüe ¿no? yo sí siento que es uno de los lugares más interesantes de Santiago y decirte que en esta pequeña conversación que hemos tenido ya entiendo por qué vine porque creo que tu relato o tu forma o tu vida es súper interesante y me encanta que estés aquí y que hayas podido lograr todo esto así que qué rico te iba a felicitar pero qué rico en realidad y te quiero decir que uno viene acá y lo pasan bien eso justo lo pasan bien lo hablamos antes este lugar está para que pasen un buen rato no hay más pretensión que eso y se vive y en esta conversación yo lo he pasado muy bien así que te lo quiero agradecer encantado gracias por venir y y de ustedes me despido espero que ustedes también lo hayan pasado bien y nos veremos en otra oportunidad muchas gracias chau